Son las 7 y 40 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo había anunciado antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el congresista Gino Costa, ustedes lo conocen bastante bien, el congresista no agrupado. Ha venido, y digamos hay que reconocer, y creo que es bueno decirlo, uno de los congresistas que más preocupado desde hace bastante tiempo está con los temas vinculados a la administración de justicia. Y algunas veces, en solitario o acompañado por muy pocas personas, ha venido tratando de que se le prestara atención a esto que hoy día nos ha escandalizado a propósito de la difusión de los audios. Y tiene que ver con los sistemas de selección, ratificación, nombramiento de jueces y fiscales, y del gran poder que tenía el Consejo de la Magistratura. Y por cierto, de cómo, con una consecuencia lógica de un mal consejo, pues un mal sistema de administración de justicia. Congresista Gino Costa, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por estar en tu programa. Gracias a ti. Le planteo tres realidades distintas a pesar de que están relacionadas con el mismo tema. La población, preguntada, a través de una encuesta, es verdad, pero yo creo que bastante representativa, dice que nueve de cada diez, o sea el 94%, creen que el señor Gonzalo Chávarri debe dejar de ser fiscal de la nación. O sea, 94%. Usted ha presentado ayer una acusación constitucional, incorporando, ahora le voy a preguntar concretamente, que se tratan nuevos elementos, que desde su perspectiva, o su punto de vista, apuntan a que debería dejar el cargo. Esa es la otra realidad. O sea, el Congreso preocupado porque se vaya vía el canal institucional, la calle dice que se vaya, y finalmente el Ministerio Público, el señor Chávarri, no pestañea con el tema, y la Junta de Fiscales Supremos, en mayoría, cuatro de seis, más bien están evitando que se vaya por lo comprometido que están en algunos temas. ¿Cómo leemos todo eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué intuye? ¿Qué cree? ¿Qué está pasando? ¿Y qué cosa puede pasar sobre eso? Bueno, lo ideal sería, Glatzer, que el fiscal de la nación se hubiera abstenido de asumir la función de hace un mes, hace solo un mes. No lo quiso hacer, contó con el respaldo de otros dos miembros de la Junta de Fiscales Supremos, que en ese momento eran cinco, Tomás Galvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, y con ese respaldo decidió asumir. Y desde que ha asumido, se han sumado un conjunto de otros cuestionamientos, que se han hecho públicos, que explican, ¿no es cierto?, este pedido de renuncia del 94%. Aún así, él se resiste a renunciar. Hay ya, desde julio, fin de julio, una denuncia constitucional contra él, presentada por el congresista Marco Arana, yo el día de ayer he presentado una segunda denuncia, que espero se acumule, y que aporta nuevos elementos. ¿Cuáles son los que ya habían en la denuncia de Marco Arana, y cuáles son los nuevos que usted ha incorporado? Lo que había hecho Marco Arana es que con los dos primeros audios, formula su denuncia. Hay varios nuevos audios, se ha verificado cómo ha ocultado la verdad, en relación a su vinculación con César Inostosa Pariachi, que era uno de los rostros más visibles de esta organización criminal. Y luego han salido otras cosas a Glatzer, como el plagio a su tesis de maestría, la irregular ratificación a la que fue sometido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa ratificación automática. Una ratificación automática, intento de alterar las calificaciones que se le había dado en las pruebas de evaluación, digamos, de su capacidad profesional, y la actitud que ha tenido el Consejo de ni siquiera investigar esos hechos para favorecerlo a él. Lo lógico hubiera sido que en ese proceso de ratificación se le sometiera a una entrevista, como te ha contemplado, sobre todo a la luz de esta irregularidad gravísima. Lo de las notas. Lo de las notas. Claro, claro. O sea, él no aplicaba para un beneficio de esa naturaleza que debería, no debería existir para comenzar, pero si existe, es para aquellos que no tienen pues cuestionamiento alguno y que el sistema de justicia más bien quisiera retener o tener a ese tipo de gente, que no era el caso concreto. Exactamente. Entonces, nada de eso ocurrió, lo que da cuenta de que contaba con respaldo del Consejo Nacional de Magistratura, el cuestionado Consejo Nacional, del destituido Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, no solo era íntimo amigo de Inostosa Pariachi, con quien en muy buenos términos manejaban la Academia de la Magistratura y se pedían favores mutuos, sino que además tenía el abierto respaldo de los magistrados destituidos del CNM, ¿no? O sea, esto configura pues una situación insostenible, porque el Ministerio Público es el encargado de hacer las investigaciones de todos los hechos de corrupción y todos los hechos delictivos en el país. Claro, y darle legalidad, digamos, a cualquier acto de persecución al delito. Así que la Constitución dice que, digamos, que protege la legalidad, ¿no? Cómo una persona que carece de una conducta intachable, a quien no se le puede creer porque tergiversa los hechos a su conveniencia de manera sistemática, como él lo ha hecho, esa es otra cosa que probamos, digamos, en la denuncia, que tiene acusaciones serias de plagio de su tesis, etcétera, etcétera. Cómo él va a conducir las investigaciones sobre este hecho, ¿no? Cuando, digamos, todos sus amigos en el CNM, en la Corte Suprema, en la Corte Superior del Callao... Y en las Fiscalías Supremas, además, están... Y claro, Tomás Galvez hay que investigarlo, Víctor Raúl Rodríguez Montosa hay que investigarlo, a Arce, que es el representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones, hoy día hay que investigarlo porque aparece, conversando con César Inostro Zapariachi, quien le pide que ayude en el trámite de vacancia al exalcalde de Carmen de la Legua, miembro de Chimpún Callao, otro operador político, digamos, en el Callao, para que no lo vaquen. Entonces, todos esos hechos tienen que ser investigados. ¿Por quién? ¿Por un hermanito que parte de esta red? Ahora, pero estoy pensando... Eso no es posible. Sí, congresista Gino Costa, si es que no fue un error plantear la emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura sin crear un mecanismo para que el Consejo pudiera resolver esas cosas, ya no con la conformación de aquellos que han sido destituidos, sino una fórmula, porque ahora estamos a la discreción de los fiscales supremos, que no lo van a sacar en mayoría, y al Congreso de la República, y ahí le pregunto, donde usted, claro, ha presentado una iniciativa, una denuncia constitucional, lo ha presentado Barana, pero hay una mayoría que daría la impresión no está en la misma dirección o por lo menos camina muy lento en esa dirección, lo que le da mucho tiempo a él para, de repente, hacer algunas movidas. Bueno, sería muy grave que, en efecto, de cara a este escándalo y este drama que estamos viviendo cotidianamente, el Congreso se negara a actuar como corresponde. Hay dos grandes desafíos que tiene el Congreso. Uno, apurar la reforma constitucional del CNM. El presidente ya presentó la propuesta, es una buena propuesta, trabajada por la Comisión Wagner, tiene un buen sustento en expertos en derecho constitucional y juristas destacados, y esa reforma tendría que aprobarse rápido para entrar, digamos, al referéndum, si no se puede, en octubre, en diciembre, a más tarde. Yo creo que esa es la prioridad en términos legislativos por parte del Congreso. Ahora, pero no lo está haciendo, ¿no es cierto? O sea, digamos, en términos concretos... Se está tomando su tiempo, ¿no es cierto? Más allá, se está tomando un tiempo que no responde a las circunstancias. Digamos, cuando se piensan las leyes y los plazos y los procedimientos, se pone en marco de acción. Y entonces uno puede ir a la máxima o ir a los tiempos más cortos dentro de lo que está previsto. Y daría la impresión de que aquí la cuartada es perfecta, porque dice, nadie nos puede obligar a cortar nuestros plazos. La Constitución o las leyes dicen que tenemos tanto y nosotros vamos a ir por tanto. Entonces, la pregunta es, si es que esa respuesta distinta a la que el Ejecutivo está dando a una situación excepcional, no responde más bien al interés de un Congreso, una mayoría de proteger a esta gente. Ah, no, sin duda. Eso está claro que esa es la intención. Pero es muy difícil que puedan darle la espalda al reclamo ciudadano que exigen, ¿no es cierto?, respuestas rápidas. Si nosotros queremos que esta reforma y las reformas constitucionales del sistema político entren al referéndum en diciembre y a 9 de octubre, necesitamos tener la reforma constitucionalistas a fines de septiembre, a más tardar. Y eso significa que tenemos cinco semanas. Y han pasado dos. Y recién hoy día va por primera vez el Ministro de Justicia a la Comisión de Constitución para empezar a abordar estos temas. Entonces estamos avanzando muy lentamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero todavía tenemos cuatro o cinco semanas. Ojalá que se utilicen bien. Si no, habrá que poner toda la presión y hacerle pagar el costo político a la mayoría en el Congreso que se opone a actuar rápido en este tema cuando ha actuado rapidísimamente en otros casos donde sí tenía interés, ¿no es cierto?, como el caso de estos tres congresistas, Kenji y sus colegas, en el caso del presidente, expresidente de la República, PPK. Por solo mencionar dos temas donde fue criticada la mayoría oficialista por actuar con demasiado apresuramiento. En este caso tenemos lo contrario, se está tomando todo el tiempo del mundo. Ahora, pero digamos, congresista Lino Costa, pero le importó a esa mayoría muy poco que la gente lo cuestionara por ese apresuramiento. Lo hicieron igual. Es decir, ¿qué le hace creer a usted que ahora que se les cuestione por su lentitud, pues de igual? Yo tengo la impresión, basándome en los ejemplos que acaba de mencionar, que esa mayoría está saldando deudas. Es decir, quiere resolver todos sus problemas en el corto plazo. Y todo aquello que no signifique eso, lo está pateando para largo, buscando un escenario que sea mejor para ese tipo de cosas pendientes. Lo que ha cambiado es la situación de la opinión pública. Que de cara a este escándalo gravísimo de corrupción en la justicia y en la política, está demandando cambios de fondo. Yo diría más que la gente, la del presidente, ¿ah? Y el presidente de la República se ha identificado con esa indignación, y está exigiendo del Congreso acción. Y existe la posibilidad de que si el Congreso no responde adecuadamente, el presidente haga uso de las herramientas constitucionales que tiene para exigir, ¿no es cierto?, una respuesta más firme de parte del Congreso. Traduciendo eso a una herramienta concreta, ¿qué cosa es la cuestión de confianza? Sí, sin duda. Esa es una de las herramientas que tiene a su disposición, digamos, la medida más extrema. Sí, sin duda. ¿Qué cosa es la cuestión de confianza? Para que aprueben esto, y si no lo hacen, que presenta una cuestión de confianza, y si no lo sacan en el plazo que él dice, que cierre el Congreso. Esa sería un poco la ruta. Claro, podría ser cuestión de confianza, digamos, que se aprueben las iniciativas, que se discutan rápidamente y se aprueben las iniciativas presentadas por él. Eso podría ser objeto de una cuestión de confianza, lo que permitiría, si se aprueban, que avancemos rápido con la reforma de la justicia y la reforma de la política, porque la política en este caso también está involucrada. Claro, no solo tenemos jueces y ficales, también tenemos actores políticos. Y lo que arrojan los audios, como lo acaba de recordar I.L. Reporteros, también un capítulo importante de esta historia, es la relación entre Fuerza Popular, representada por Héctor Becerril, y esta red mafiosa encabezada por César Inostosa Pariachi, precisamente para blindar a la lideresa de Fuerza Popular. Claro, esto es lo que probablemente explica la lentitud con que se está avanzando. En estos dos terrenos, ya te decía, hay dos terrenos donde tiene que avanzar el Congreso. Las reformas constitucionales y legales de la justicia y de la política y lo referido a los procesos de acusación constitucional contra los altos magistrados, en la medida en que no tenemos por ahora un CNM establecido. En la medida en que no tenemos un CNM establecido, por eso es que es tan urgente avanzar rápido, entender un nuevo CNM lo más pronto posible, porque lo que tendrá que hacer es el CNM, es limpiar el Poder Judicial y el Ministerio Público de todas las manzanas podrías que hemos ido conociendo a lo largo de, digamos, la publicación de estos audios. Es lo que el Presidente de la República dijo el 28 de julio, que una de las cosas que tienen que hacer es revisar todos los nombramientos que han hecho en los últimos tiempos. Ahora, eso en términos prácticos y concretos podría significar que por lo menos 4 de 6 fiscales supremos, sus ratificaciones o sus nombramientos sean cuestionados. Y de la Corte Suprema de 18, por lo menos 8, que fueron entre el 2015 y la fecha, nombrados, ratificados, en fin, también. O sea, eso podría significar... No he hecho los cálculos, pero en el Ministerio Público está claro que además del Fiscal de la Nación, hay otros 3 fiscales supremos que aparecen en los audios. Eso no necesariamente es un delito, pero sí es el punto de partida para una investigación. ¿A qué se debe esta familiaridad con una red, no es cierto, de favores ilícitos para sacar adelante resoluciones judiciales tendenciosas o nombramientos truchos? Entonces, eso es muy grave, eso se tiene que investigar y si se demuestra, no es cierto, que hay complicidad con esa organización criminal, lo lógico es que esa gente sea separada, no pueden ser esos señores fiscales supremos. Ahora, pero si tenemos, en el caso todavía del Ministerio Público, porque el Poder Judicial, pese a que el problema es mucho más grave que los audios, digamos, de hecho ayer han capturado a un magistrado, presidente de una sala, recibiendo coima, cuando estamos discutiendo la corrupción del Poder Judicial, o sea, digamos, ese sujeto no solo es un sinvergüenza, sino es un caradura, porque finalmente, por lo menos digo, se oculta un rato y dice, espérate que pase esta ola y sigo haciendo, pero lo sigue haciendo con mucha naturalidad y resulta que está vinculado a casos importantes, casos como Nicore, por ejemplo, benefició a los imputados y veo en Perú 21 hoy día que también en el caso de Nadine Heredia, que presentó en Agas Corpus en algún momento. Pero entonces, ahí como se hace... Me parece muy pertinente tu comentario, porque lo que tú dices es, oye, esta gente tiene historia. Sí, claro. Y esa historia más o menos se conocía, Comunicore se conocía y se sabía quiénes habían, digamos, fallado a favor del alcalde Castañeda y sus compinches en el caso de Comunicore. Y sin embargo, ahí siguieron y estas son las consecuencias. Lo mismo ocurrió con Inostro Zapariachi, con Ángel Delgado, con Tomás Alaino Galvez, con el mismo, con el otro magistrado supremo... Ángel Romero, dice que... Me refiero a Arce, ¿no es cierto?, que viene de participar en el juicio donde se le esculpó a Valdés... En el juicio, en el juicio, en el juicio, en el juicio. Y que fue magistrado en los petroáudios también. Sí, 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 sí. Donde concluyeron que en los petroáudios en realidad no había tráfico de influencias, en realidad había gestión de intereses. O sea, nosotros sabíamos de esa gente, gracias, entre otros, y principalmente al trabajo de IDL y de Justicia Viva, que durante años viene señalando, y acá tenemos un problema serísimo. ¿Cómo puede ser que el CNM haya dado visto bueno al nombramiento de César Inostro Zapariachi con este prontuario? Sí, pues. Y se hizo. Las consecuencias las estamos pagando ahora. Eso no puede volver a ocurrir. Ajá. Pero claro, es un asunto que por la naturaleza y por, digamos, la profundidad del cambio que se tiene que hacer, no puede estar solo en manos de los jueces y fiscales, por supuesto. Tienen que involucrar otros sectores. Pero usted ha referido hace un rato toda una red o un tramado político alrededor de la protección o de los vínculos con estas redes. Entonces, claro, si no solo lo hacen los jueces y los fiscales, tienen que hacer los políticos, ¿cómo hacemos si los políticos también están vinculados? Es decir, si a alguien le conviene que Inostro Zapariachi no se vaya, es obviamente al fujimorismo. Si a alguien no le conviene que se vaya a Chavarri, es al fujimorismo. Y digo, en su alianza con el APRA, que es muy sólida hace bastante tiempo. Bueno, por eso es que el presidente también ha puesto sobre la mesa la necesidad de la reforma política. Que yo reconozco, estaba en términos de propuesta constitucional y legal menos madura que la reforma judicial. Porque la reforma de la justicia la venimos discutiendo hace 15 años. Pero la política había una resistencia total, ¿no? Tuvimos el Seriajus. Hemos tenido otras iniciativas y se ha ido acumulando, digamos. Un saber de cuál era la agenda pendiente. En el caso de la política, eso, digamos, es más impreciso, ¿no? No hay documentos como los que tenemos sobre Seriajus u otros a lo largo de los últimos 15 años. Ni ha habido una comisión Wagner que le ha permitido al gobierno, digamos, hacer una propuesta más integral, ¿no? Yo creo que se necesita ahí madurar, y lo tenemos que madurar rápidamente, cuáles son los aspectos de esa reforma política. Y yo creo que a los que ha puesto sobre la mesa el gobierno, creo que hay que agregar la inmunidad parlamentaria para que no ocurran cosas como lo que está ocurriendo ahora con los juicios. Sí, estuvo aquí el presidente del Poder Judicial el otro día aquí, decía que la inmunidad debería anularse para todos los altos funcionarios, ¿no? Lo que... O sea, no solo para los parlamentarios. Para los jueces. Oye, este antejuicio... Para los jueces supremos. ...que tienen los juicios, los jueces supremos y los fiscales supremos y todo lo demás, debería ser... Eso es una excelente iniciativa del presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, que yo comparto. O sea, ya se ha metido la idea de eliminar la inmunidad parlamentaria, hay que agregarle la eliminación de la inmunidad para todos los altos funcionarios, No solo los parlamentarios. Yo creo que por ahí tiene que ir. Ahora, se han estado discutiendo los cambios en el sistema de justicia desde la administración o de la cuestión jurisdiccional. Pero ayer ha habido una decisión que tiene a la base también un audio difundido sobre el manejo más administrativo del Poder Judicial y la Juega Suprema, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es decir, esa no es una sala que administra justicia, pero es una sala que toma todas las decisiones políticas y administrativas que son centrales para que se hagan bien o mal las cosas. Por ejemplo, el Consejo Ejecutivo puede sacar a un presidente de una sala, si se le ocurre, crear otra sala, cerrar alguna. De hecho, la sala que le crearon a Inostro Zapariachi... Pasó por ahí. Pasó por ahí. Pero además, el hecho de que designaran a Inostro Zapariachi como presidente de esa sala y no a otro supremo con trayectoria como Prado Saldarriaga, pasó por el presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también. ¿Eso qué le ha parecido en términos de lo que ayer ha anunciado el presidente del Poder Judicial como una emergencia de 10 días? Mira, me sorprende porque ya se había declarado la emergencia en el Poder Judicial. El Poder Judicial en general. Entiendo que se incluía. Pero creo que tiene que ver con... Pero para que vean cómo lo discuten por separado, se da cuenta. O sea, digamos, el Poder Judicial está en emergencia, pero eso recién entra en emergencia. Porque siempre se ve como que fuera distinto. Cuando es central el Consejo Ejecutivo. Sí, porque es la cabeza. Siempre los primeros anuncios fue, vamos a ir a las Cortes Superiores para ver qué está pasando. Cuando hay que empezar, ¿no es cierto?, por depurar y limpiar el Poder Judicial en las más altas esferas de decisión. Y eso incluye, pues, este Consejo que se acaba de declarar en emergencia. Me parece bien que se haya hecho. Creo que es el resultado de audios que dan cuenta de que dos de sus cinco miembros habían respondido a pedidos de favores por parte de Inostro Zapariachi para favorecer, en este momento ya no recuerdo a quién. Me imagino que esa es la razón por la que se ha declarado la emergencia de este Consejo Ejecutivo, que como tú dices, es la instancia de decisión máxima en el Poder Judicial. La preside el propio presidente del Poder Judicial y hay cuatro representantes más, uno de los cuales me parece que incluye a los abogados del país. Sí, 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 que también ha pedido que se revise, que se mide para ver si es que se tiene que quedar uno ahí, ¿no? No, efectivamente. Ahora, pero el presidente del Poder Judicial, Prados Agarrea, que yo creo que está tomando buenas decisiones, de hecho esta es una de ellas, va solo hasta diciembre. Y le han vendido el cuento de que se aspira a seguir siendo presidente del Poder Judicial y ya está en una reelección, cosa que no es cierta, porque uno ha sido elegido para ser presidente del Poder Judicial sino en una situación de emergencia reemplazando. Y de ahí tampoco se sabe qué cosa va a ocurrir en el Poder Judicial. No vaya a ser que así como en el Ministerio Público, hoy día la estrategia es otra, es decir, que no se vaya Chavarri protegido por los tres amigos suyos, en el Poder Judicial les ponemos una cara distinta, una cara nueva, que estos cinco meses haga, pero regresamos a la normalidad en diciembre y la cosa no varía tanto. ¿Cómo hacemos para que esa sea determinante? Bueno, digamos, lo que hay que hacer es lo que ustedes vienen como IDL y que sí se había haciendo hace años, que es poner los reflectores en esa elección y hacer que sea lo más transparente posible. Esta es una de las cosas que a mí me hubiera gustado que esté en la propuesta del Ejecutivo sobre reforma judicial, que es asegurarnos de que las elecciones de cabeza de la Suprem y en las Cortes Superiores tenga pues un conjunto de medidas que aseguren transparencia, participación ciudadana y demás, ¿no? Es una exigencia que se ha venido haciendo para que quien asuma la presidencia para el próximo año y para los próximos dos años sea la persona idónea y no regresemos a lo que hemos tenido en los últimos años. O sea, lo único que podemos hacer es poner los reflectores ahí y asegurarnos de que alguien como Prado Saldarrea, una persona sin cuestionamientos, sea quien dirige el Poder Judicial en este periodo de reformas. Lo mismo tiene que ocurrir en el Ministerio Público, lo mismo tiene que ocurrir en el próximo CNM, por supuesto, eso es fundamental para que esto ocurra en el resto de instituciones del sistema y en la OMP, todo eso está pendiente. Y el nuevo componente, digamos, afectado por la corrupción es la propia Policía Nacional, la acabamos de conocer. Eso le quería preguntar. Que hay cinco altos funcionarios policiales que estaban coludidos en proteger al alcalde de la Victoria. Este es otro hecho que, al igual que la investigación sobre la juez, es el resultado del trabajo profesional de la inteligencia policial. Eso hay que subrayarlo. Sí, también. Es un trabajo en el cual este gobierno, en su primera y su segunda fase, ha tenido una responsabilidad central. Ajá. La estrategia para enfrentar el crimen y la corrupción es el fortalecimiento de la inteligencia policial y los resultados que estamos viendo son gracias a ese trabajo de la policía de la mano, por supuesto, con las fiscalías especializadas contra el crimen organizado. Esa estrategia hay que protegerla. Ajá. Porque lo que quieren ahora los corruptos afectados por todos estos hechos es ver cómo destruyen esa herramienta que es la que ha permitido llegar a donde estamos y es la que nos va a permitir limpiar finalmente todo el sistema. O sea, dice usted, echar mano y actuar de la mano de buenos jueces fiscales y buenos policías que están empeñados más bien en combatir estas redes. Pero daría la impresión de que la oficialidad o la mirada más desde la jerarquía, tanto del sistema de justicia, en particular del Ministerio Público, no es apoyarlos, sino es perseguirlos. La doctora Rocío Sánchez, que es fiscal del Callao y muy valiente, y sacó o ha investigado estos casos y ha logrado meter preso a gente que, por supuesto, está ligada a los juegos blancos del puerto, está ahora siendo objeto de persecución. José Domingo Pérez, digamos, hasta un colega suyo que se llama Jorge El Castillo, ha salido a decir que hay que hacer exámenes psiquiátricos a los fiscales porque no están muy equilibrados para administrar justicia. Claro, de lo que se trata es de detener las investigaciones. Distraer a los fiscales involucrados, hacer que tengan que pasar a la defensiva, y con lo cual detienes las investigaciones, totalmente de acuerdo contigo. Y en esa estrategia está también involucrado el fiscal de la Nación Chávarri, porque en la cabeza de la institución, ¿cómo puede ser que él no diga hoy un momentito? Detienen ustedes esas investigaciones. ¿Cómo vamos a estar distrayéndola y poniendo a la defensiva a Rocío Sánchez y a José Domingo Pérez? Pero parece más bien que él está detrás de esto, porque lo que quiere es detener esas investigaciones. Ahora, y el presidente ya para ir terminando... Pero estábamos hablando de la policía, yo te pongo un ejemplo parecido. A ver, yo he presentado un proyecto de ley para modificar la ley de carrera de manera de permitir que los oficiales y suboficiales que son parte de estos equipos especializados de inteligencia, no tengan que, al igual que el resto del personal, cada cierto tiempo salir a cumplir funciones fuera de Lima, y tener que abandonar sus unidades especializadas que están centralizadas en Lima y tienen una competencia nacional. ¿Por qué? Porque ha costado mucho tiempo formarlos, prepararlos, y porque están haciendo un trabajo... Bueno, yo he conocido casos de suboficiales y oficiales muy capacitados en lucha contra la criminalidad, contra el narcotráfico, digamos, en la policía de tránsito entre Huancayo y Huancabelica. Sí, o cumpliendo funciones administrativas. ¿No es cierto? Entonces yo digo... Es una manera de sacar a los... Para no estén... Como nos tomaría mucho tiempo reformular la ley de carrera policial, por lo menos, ¿no es cierto?, para preservar el trabajo que están haciendo estos equipos, no les apliquemos a ellos en este momento ese extremo... Y esa es una modificación legal. Una modificación legal de un artículo... De acuerdo. ...al que, digamos, se suman también otras modificaciones propuestas por Javier Velásquez, que es quien como restablecer, por ejemplo, el ascenso por acción distinguida, o premiar a los oficiales que se van al BRAEN a hacer trabajo de lucha contra las drogas y el terrorismo. Entonces, un paquete de normas muy puntuales que afectan a muy pocas personas. Y ahí, ¿por qué no se hace? Nosotros, en la Comisión de Defensa, pedimos opinión del Ministerio y de la Policía. ¿Están de acuerdo? Nos dieron en dos oportunidades. ¿La Policía? Y nos hicieron saber que no le iban a dar porque preferían decir que no estaban de acuerdo con la iniciativa porque había resistencia del director general de la Policía. ¿Del actual director? Claro. Se aprobó la ley. Ya. Se aprobó la ley. Y ha sido observada por el Ejecutivo porque se pronunció la Policía en el sentido de que era discriminatoria esa norma. Que eso, si se le aplicaba a esos grupos que están en los aparatos de inteligencia, debería aplicarse al resto del personal. Entonces, la ley ha sido observada. Imagínate. Era una señal de decir, oye, los apoyamos ustedes. No, no, pero yo pensé, mientras usted escribía la propuesta, dije, yo imaginé, la Policía debe estar de acuerdo. Y es la Policía la que más bien ha expresado un punto de vista contrario. Lo que da muestra desde su punto de vista de que, digamos, hay... Dentro de la propia institución hay, digamos, desagrado o malestar con el trabajo de estos equipos de inteligencia policial. Por eso te digo, hay que preservarlos, hay que mantenerlos. Pero desde su conocimiento del sistema de seguridad pública, desde la policía, usted ha sido ministro además, ¿es solo desagrado con que se pueda proteger a un sector? ¿O es que puede haber redes dentro de la propia policía que buscan impedir que las cosas se hagan bien justamente para mantenerlo? Bueno, pero si tú ya ves, los audios demuestran que hay cinco generales de la policía involucrados en la protección a la mafia de la victoria. Es difícil pensar que no hayan también vinculaciones dentro de la policía con la bajuez y la mafia en el Poder Judicial y en el Callao y en Lima Sur y demás. Diría, si estamos en el marco de una situación excepcional, no excepcional porque sea nuevo lo que estamos viendo, porque la corrupción ha estado ahí, sino que ahora la estamos evidenciando a través de los audios. El Ministerio de la Policía ya ha tomado una actitud similar, por ejemplo, al Poder Judicial de declarar en emergencia, de empezar a revisar sus propios procedimientos a la propia gente. Yo creo que en relación con la información que existe sobre que hay cinco generales involucrados en... Tendría que haber una respuesta rápida en la institución y tomar acción, por lo menos separarlos del cargo mientras duren las investigaciones, ¿no? Yo creo que la policía no puede continuar trabajando como si nada hubiera ocurrido cuando hay imputaciones gravísimas ya en los medios de comunicación respaldadas con las declaraciones del fiscal del caso. Sí, sí, sí. Reinaldo Avia en el sentido de que sí. No solo hay audio, sino hay declaraciones de dos colaboradores eficaces que apuntan en el sentido de que la policía está recibiendo digamos cupos mensuales, se habla incluso de 30 mil soles mensuales para proteger a esa organización criminal en la victoria. Ahora, ¿no hace o no se evidencia ahí este problema que se advierte hace bastante tiempo que genera el hecho de que el propio ministro venga de la propia policía también? Es decir, no porque sea parte de eso, obviamente, porque es un policía hasta donde yo sé que inclusive decían que era incorruptible, es una persona que tiene una buena trayectoria, pero el vínculo institucional con la policía, la relación de confraternidad, de camaradería, de pares, no hace que sea más lenta la decisión política? Esperemos que no, vamos a ver cómo reacciona, por eso te digo, la dirección de la policía y el propio ministro del interior, el responsable político del sector. Yo esperaría medidas pronto. Y esas serían desde el punto de vista que separar por lo menos temporalmente a estos policías y a otros tantos que están en una situación similar. Separar temporalmente, no puede ser que sigan ejerciendo funciones y tengan las mismas atribuciones que han tenido hasta ahora cuando hay el peligro de que con ese poder y esas atribuciones puedan obstaculizar las investigaciones. Empezar a borrar las huellas. Y segundo, insistir en que hay que mantener digamos también los reflectores en el trabajo de inteligencia policial para que no se le pongan obstáculos al igual que se le ponen a Rocío Sánchez y a José Domingo Pérez. Van a sufrir digamos el mismo tipo de represalias y de acciones obstaculizadoras. Claro, porque aquí digamos están tratando de ubicar quién filtró los audios. Si fue el grupo especializado de la policía que hace las interceptaciones, si fue los fiscales o la fiscal, si fue los jueces o jueces que autorizó, es decir, están tratando de identificar, pero no digamos para ver si se custodió debidamente la prueba, no para darle el manto en la área al proceso, sino para ajustar tuercas ahí, tomar represalias y claramente creo sacar un argumento de que por esas filtraciones lo que ahí se muestra no es prueba. Tengo la impresión de que procesalmente es la discusión que quieren porque lo que lo que se sabe es que esas filtraciones han tenido lugar como consecuencia del hecho de que quienes hacían este trabajo de investigación y de inteligencia tomaron conocimiento que los principales implicados en la red sabían de que estaban siendo investigados y para evitar que pudieran detener las investigaciones deciden hacerlo público. Sí, no, y además la pregunta es si hubiera podido conocer todo esto y saber el funcionamiento de esta red si no se hubieran conocido los audios lo más probable es que no hubiera pasado nada porque como no ha pasado nada durante los últimos años porque esta red no es que se inaugura en enero de este año en sus fechorías la red ha actuado años de años entonces claro ahora se han visto descubiertos y por eso están actuando la última pregunta tiene que ver con el presidente de la república y sus nuevos aires y digamos un claro liderazgo que ha empezado a tomar en varios temas hasta cuánto le dure y cuál es el riesgo porque puede y hay críticas en ese sentido que está como metiéndose a temas que pueden terminar generándole dificultades después en la administración de los mismos se han metido a cosas de los maestros se han metido a la derrama magisterial han anunciado una u otra cosa hay cosas que caen bien hay otras cosas que no tanto entonces como como ve eso bueno yo creo que como te decía el presidente se ha enganchado bien con la indignación popular ha respondido con iniciativas que están en manos del congreso ahora que yo espero que el congreso discuta y apruebe urgentemente y veo bien el trabajo que viene haciendo no sé exactamente a qué medidas te refieres no no digo o sea la gente uno engancha con la gente con varios temas de hecho yo digo si hubiera sacado la reelección de congresistas del paquete de repente no hubiera tenido la misma acogida el presidente sabe que la gente no quiere ese congreso entonces claro ha hablado de anunciado aumento a los profesores me imagino que eso está sostenido en una base presupuestaria que lo lleve a creer que eso es así ha dicho que hay que intervenir la derrama magisterial porque hay cosas que están y el SUTEP que está a favor del gobierno durante la última huelga ha salido a decir de que eso le parece que está mal y los otros con quien quería congraciarse han salido a decir que va a haber paro a partir del 17 de septiembre porque es insuficiente lo que están ofreciendo entonces lo que quiero decir es cuál es el límite de acción de lo que el otro día escuchaba decir creo que a Juan de la Puente es administrar razonablemente la oferta a una a una población indignada porque el presidente tiene que hacer eso no se puede ir tampoco de largo ofreciendo cosas y después se le viene encima a todo el mundo bueno yo creo que lo he escuchado decir el otro día que se entregaron los premios las palmas magisteriales a Mauta en el centro de convenciones lo he escuchado decir que así como en Moquegua la educación para él fue una prioridad quiere que en su gobierno en estos tres años lo sea y ahí es que anunció un aumento de 10% para los maestros me llama la atención que la reacción de los gremios sea no aceptamos eso o sea les acaban de aumentar los dos primeros años 30% y ahora les ofrecen 10 más con compromiso de seguir haciendo el esfuerzo más adelante y no les parece bien que sector en la administración pública ha tenido ese trato me parece que hay que ser un poco razonables todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que los maestros puedan mejorar sus ingresos por eso digo cuando uno se mete a un tema tiene que saber que puede haber esa reacción pero me imagino que lo han me imagino que lo han evaluado y segundo hablado de la derrama vamos a ver cuál es la propuesta digamos él ha hablado de intervenir entonces habrá que ver cuál es la propuesta que tiene para modificar digamos la manera como se maneja la derrama eso es a través de una ley y me imagino que lo que está proponiendo es una configuración distinta de los entes de dirección de la derrama magisterial entiendo que hay pronunciamientos del tribunal constitucional y una interpretación legal que digamos permite una iniciativa de esta naturaleza no es una intervención en un territorio donde el ejecutivo no tendría ninguna atribución pero habrá que verlo efectivamente es un gran signo de interrogación usted está de acuerdo con la decisión que ha tomado con el caso de los venezolanos y las venezolanas de exigir digamos que tengan determinada documentación para que puedan entrar al país mira yo creo que pedirle a los venezolanos que están saliendo despavoridos huyendo frente a la tragedia humanitaria que hay en ese país que vengan con pasaporte cuando hoy día en Venezuela es súper difícil conseguir pasaporte es una forma de decir que no venga que no venga y yo no estoy de acuerdo yo creo que yo sé que no cae bien a mucha gente genera cierto malestar pero tenemos que entender que esta es una solidaridad fundamental con otros latinoamericanos que hoy día la necesitan porque hay una tragedia en Venezuela como peruanos y peruanos la necesitaron cuando cultura tragedia terrorismo cuando Alan García fue presidente o cuando en fin y ellos no vienen a fregar vienen a trabajar vienen a contribuir al desarrollo del país también congresista lleno costa muchísimas gracias por haber venido con nosotros que le vaya muy bien ha sido congresista lleno costa que ha conversado con nosotros vamos a una pausa regresamos en un instante y regresamos para hablar justamente sobre lo que está pasando con los venezolanos las venezolanas en nuestro país y también en Venezuela regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!